¡Adiós, a Dios, a Dios, a Dios! Una 34 de la mañana se baja un título viejo del escenario mayor del carnaval. Hoy contigo, Peque. Muchas gracias, Coco, y seguramente escucharás lo que son algunos de los gritos acá de la parcialidad de un título viejo, robando un poquito un título, robando un poquito un término. ¡Tráeme al Rodri, tráeme al Rodri! ¡Ay, si no fue Rodrigo! Queríamos que le mandara un beso a su hermana. Que lo mire desde España. Vení, 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 con calma, con calma. Manito, ¿cómo estuvo esto? Una emoción. Salí con un amigo toda la vida a subir a un teatro. Una emoción, un sueño de toda la vida. ¿Beso y dedicatorio para quién? Para mi hermano, que es mi ídolo. Arriba, gracias, Tanón. A ver, aquí el más. Venga, vení, Maxi. Vení, vení. Para que estés largo, no llego a agarrarlo a este. Vení, Maxi. Una palabra, nada más. Muy emocionado. Me encanta cantar esta retirada. Nada más, vamos arriba. Arriba, Maxi, gracias. La palabra de Maxi, tú ala. Allá va Diego Mutiusávar, lo sigue en la batería. Vamos a escuchar un poquito, Coco. Muy bien, Coquito. Ahí se va entonces la gente de un título viejo. Con un teatro de verano llenísimo, llenísimo, llenísimo. Que no se movió. Y que recién ahora empieza lentamente a vaciarse. Se quedaron a...